Señoras y señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles, no saben ustedes cuánto, en este 1 de diciembre, martes. Aquí diciembre, aquí un oyente. Y diciembre hace que se desvanezca este 2020 de nuestros dolores. Para eso quedan todavía 31 días. Pero miren, después del pullazo que nos ha dejado noviembre, esperemos que diciembre sea un mes de alivio. Y lo sería de continuar la dinámica que nos ha llevado hasta unas cifras ahora mismo, si bien no en fallecimientos, si en proyección de fallecimientos hacia el futuro, más aceptable que la que teníamos hace poco. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una media menor a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Pero es que en noviembre han fallecido una media de 300 muertos diarios. Más de 9.000 fallecidos en noviembre. Solo el mes de abril, aquel abril, que fue el primer mes completo después de la declaración del estado de alarma, ha sido peor que noviembre. En lo que a muertos se refiere. Este fin de semana, 401, ya habrá que redondear seguramente la cifra cuando acaben el conteo, cuando se finaliza normalmente el martes por la mañana. Así que diciembre, si no fuera porque a mediados de diciembre y a finales de diciembre se produce una tradición ciudadana que va en contra de las pautas que previsiblemente habría que seguir para acabar de combatir o dominar o atenuar las causas de este virus, seguramente sería un mes de consolidación a la baja. Pero es que está la Navidad. Está la Navidad sin que todavía sepamos exactamente cuáles son las normas concretas que las autoridades que las autoridades dictan para todos, si 10 personas, 14, 5, 20 o ninguna. Y claro, oigan, ahora mismo, ¿qué proyección tenemos para enero? Pues miren, para enero, afortunadamente, ya estaría aquí el doctor Fleming con la jeringuilla y con las vacunas. ¿De qué depende que estén en enero o que estén a finales de diciembre, acumulándose? Pues de que, efectivamente, tanto la Agencia Norteamericana del Medicamento como la europea den el Placet y para eso hay que, hombre, hay que darse prisa, pero siempre exigiendo el máximo de seguridad. Es muy urgente el trámite. Evidente no se trata, es evidente que no se trata de una cuestión de funcionarios burocráticos que se van a tomar el café a mediodía. No, no, esto es de funcionarios, trabajadores que le echan mucha urgencia a la cuestión porque lo tiene, pero no pueden descuidar la seguridad. Si eso se aborda por vía urgente, se podría dar el visto bueno en las últimas semanas de este mes y entonces las dos que ya están más o menos preparadas tener vía libre. Una es la de Moderna y la otra la de Pfizer, la que utiliza RNA mensajero. La otra, la de Oxford, que es el método tradicional de las vacunas, parece que va algo más lento o tardará algunos días más. Las vacunas, ya saben ustedes, yo, en fin, no pretendo darles aquí una clase magistral de vacunas, pero las vacunas, nada ha salvado tanta vida, tantas vidas en la historia como las vacunas, ni siquiera la penicilina. Y mire que la penicilina ha salvado vidas. Los riesgos que tiene cualquier vacuna son, por supuesto, inferiores a los beneficios. Las vacunas lo que hacen es enseñar al cuerpo a defenderle, a defenderse. Le dicen al cuerpo estás siendo atacado, defiéndete y el cuerpo se defiende. Es decir, las vacunas engañan al organismo. El método tradicional de las vacunas es yo te enseño o bien el bicho muerto o el bicho atenuado. El virus con bozal, para entendernos. Y el organismo dice aquí ha llegado un tipo que me quiere hacer daño, me voy a defender. De tal manera que uno ya se ha preparado para que cuando llegue un bicho de verdad esos anticuerpos lo bloqueen. Bueno, eso se le llama adquirir memoria inmunitaria. Y es lo que consigue las vacunas tradicionales. ¿Cuál es la clave de Pfizer y de Moderna? Que utilizan una técnica distinta. Es la técnica del RNA, del ácido ribonucleico mensajero. En realidad, lo que nosotros le enseñamos al cuerpo no es un bicho con bozal. Sencillamente le introducimos en la célula un nuevo un nuevo mecanismo al engranaje que no es otra cosa que dar instrucciones para que el cuerpo secrete una proteína ese que hace de en fin, ya saben ustedes, para que se defienda de esa proteína del coronavirus. y esa técnica novedosa esa técnica abre muchas puertas dicen los expertos en materia de prevención de enfermedades no sólo infecciosas. No sólo infecciosas. Pues miren, dicen en moderna cuando algunos expertos han puesto algún tipo de pegas o han dicho es que no sabemos exactamente si esa nueva pieza que le metemos al engranaje de la célula con el tiempo degenera, no degenera. Los expertos dicen, mire ustedes, tranquilos, porque el ácido ribonucleico no puede modificar nuestro ácido desoxirribonucleico, que es nuestra información genética, ni volvernos seres transgénicos porque el ARN se degrada casi con mirarlo. Así que hace su función y luego desaparece del organismo. Esto ya les digo, vamos a ver en el tiempo qué es lo que nos puede proporcionar. Ahora, moderna sorprende por otra cosa porque miren, efectivamente el RNA es muy delicado, requiere de un mantenimiento a 70 grados bajo cero, que es como se conserva la vacuna de Pfizer. Bueno, pues los de moderna han conseguido que el RNA se mantenga tan solo a 20, bajo cero, incluso un mes en una nevera normal. ¿Cómo lo han hecho? Pues ya veremos, ya veremos, tienen que entenderse los que saben. Pero lo cierto es que si dan toda la información, convencen a los más escépticos de la comunidad científica, sobre todo, se muestra efectiva la técnica sin contraindicaciones, estamos ante una nueva era de las vacunas. Porque, oiga, trabajar con virus a los que tienes que atenuar o a los que tienes que matar para introducir en el cuerpo, trabajar en laboratorios, pues oiga, es trabajar con un virus que si se te escapa por accidente, pues se lía muy gorda, ¿no? Estaríamos hablando ahora de empezar a disponer de vacunas más baratas que no requieren trabajar directamente con el virus. Esto es realmente revolucionario. Y ahora usted me dice, muy bien, vale, toda esta explicación me encanta. ¿Y qué? ¿Cuándo llega la vacuna? Pues todo depende, ya le digo, de la presentación de todos los ensayos, de todos los estudios, el análisis por parte de las agencias del medicamento, que son, óigame, instituciones muy severamente serias, muy severamente serias. Y cuando esté el placer, pues adelante, calendario de vacunación y vamos a ver qué es lo que pasa. Y con las nuevas que lleguen, porque efectivamente va a haber que utilizar a lo mejor alguna combinación de vacunas para que ya la eficacia sea absoluta y total. Y con eso, el año 2021 sea muy diferente a este año 2020, que se lo ha llevado todo por delante, todo. Si es que ahora reflexionaríamos sobre economía, y es que no le quiero dar la mañana, pero, pero, ¿qué quiere que le diga? Y reflexionaríamos sobre otras cuestiones de relaciones humanas que este virus, que le voy a contar a usted, ha provocado en la sociedad. Bueno, 2021 será un año diferente. Pues es posible. Incluso le diría que más que posible es probable. El definitivo, a lo mejor no, hay que esperar al 2021, al 2022, para que ya nos olvidemos del bicherío. Pero el paso clave lo tenemos que dar en enero. Y hay ahora un importante obstáculo de por medio que es la Navidad. Y que puede ser parecido a lo que ocurrió en el verano cuando dimos más rienda suelta a nuestros sentidos y nos dejamos llevar. Y ahí lo tienen ustedes, la medida de 300 muertos diarios en el mes de noviembre. De todo esto lo iremos dando cuenta porque ahora es martes 1 de diciembre y tengo otras informaciones que ofrecerle. de la Navidad. ¡Gracias!